Bueno, aquí tenemos una infraestructura en Packet Tracer donde vamos a ver cómo se hacen dominios de colisión. Vamos a enviar una serie de paquetes de información de estos ordenadores a estos y vamos a ver cómo todos colisionan en el hub. Con lo cual la transmisión no es exitosa, se frenan los paquetes y no se puede enviar información. Un hub recordamos que lo único que hacía era repetir la información de un sitio u otro. Si no llega, si no pasa de aquí, es como si no se hubiera enviado. Vamos a ver cómo se hace. Como he dicho siempre que habréis estado archivito, viene aquí explicando lo que tenéis que hacer. Las primeras implementaciones de Ethernet, los hosts, estaban conectados directamente a un cable coaxial compartido en una topología de bus. Si todos los ordenadores conectan el mismo cable. El método utilizado para controlar el acceso en este entorno de medios compartidos es el acceso múltiple por detección de portadoras y detección de colisiones. En implementaciones posteriores los hosts reemplazaron al cable coaxial, pero las colisiones seguían siendo parte importante del funcionamiento básico. O sea, lo que se intentaba es, se enviaba el paquete varias veces hasta que llegaba. Si no llegaba, pasaba un tiempo prudencial y el otro ordenador no me había respondido, es que no había llegado y se volvió a enviar. Dice, en esta actividad examinaremos una red con 10 PC conectado a un app y observaremos funcionamiento mientras tratan de comunicarse de forma simultánea. Dice, ingresa al modo simulación. Aquí la fila de simulación, que es esta. Y, ahí tenemos. Tenemos un montón, como os fijáis, como podéis ver, de paquetes que se van a enviar. ¿Vale? Y vamos a ver lo que pasa. Dice, agri en el botón AutoCapture Play. Las 5 solicitudes de ARP colisionan en el app y a todas las PCs le envía una trama dañada por broadcast. Los eventos se agregan en la event list. La event list es esto, ¿vale? Luego Seguramente, SMP a la event list, mientras cada una de las 5 PC del lado izquierdo agotan el tiempo de la solicitud de ARP y descartan el paquete del memoria buffer. Aparece un cuadro de diálogo que indica que no hay más event. A ver, clic en OK para cerrarlo. Muy bien. Vamos a ver aquí. ¿Vale? Ahí van los paquetes. ¡Ping! Ahí colisionan todos, chocan en el app y se queman. ¿Lo veis o no? ¡Ping! Y se devuelve un mensaje de que no se ha podido enviar paquetes. ¿Ok? Ahí o no. No se ha podido, no se ha podido, no se ha podido. Failed, 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 error. Eso es que ha habido error en todos los paquetes que se han intentado enviar. En este, en este, en este, en este. ¿Vale? Dice, examinar los resultados. Acceder a la PDF específica. En la sección Simulation Panel Event List. Aquí, en lista de eventos del panel de simulación. La última columna contiene un cuadro coloreado que indica que brinda acceso a información detallada acerca de un evento. Haga clic en el cuadro coloreado de la última columna para ver el primer evento en el app 0. Se abre la ventana, pede de information. El app 0, el primero, le tengo que dar colorín. Ahí está. Y se supone que me dice lo que ha pasado. ¿Vale? Dice, fuente PC1. No, pero este no es. A ver, aquí, a ver este. No. Este. Ahí. A ver si en algún sitio me dice, no sale. Entra, pero no sale. Y aquí te dice lo que hace. Un poquito de inglés. El puerto 0 recibe el paquete. Este paquete, colide, que choca con otro paquete en el dispositivo. Y así podemos ir viendo lo que pasa en el panel de simulación. Dice, examina el contenido de mental información. Lo hemos hecho, examina otras situaciones. Seleccione escenario 1 en la parte inferior. Intentaremos enviar solo dos paquetes simultáneamente a través del app. Ejecute la simulación. Aquí tengo un escenario. Si le doy el escenario 1, tengo solo dos que se están enviando. Le doy autocaptura y veo si chocan o no. A ver si hay suerte, nada. Chocan, siguen chocando. ¿Vale? Y se envía un mensaje de que ha habido un choque y de que no envíen nada. Y el escenario 2 es enviar uno nada más. Si envía uno nada más, obviamente, este paquete no va a tener ningún problema en alcanzar su destino. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Cuando se envía un paquete al app, el app lo retransmite a todo y al que llega se queda con él. Y luego el que llegue y se ha quedado con él, devuelve un mensaje de que lo ha recibido. A estos no les interesa porque no era para ellos, pero a estos sí. Está bien, lo hemos enviado y lo hemos recibido. Bueno, pues eso era el ejercicio de hoy. Bueno, pues eso era el ejercicio de hoy.